Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame saludar a nuestra querida Maybor Petit al otro lado del charco desde los Estados Unidos desde la gran manzana, la gran periodista venezolana. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, te voy a leer la siguiente noticia del diario de las Américas que nos habla que sin freno la ayuda financiera a Ucrania otros mil millones de dólares más. Está Biden poniendo toda la carne en el asador en esta guerra, ya hizo ese famoso aporte, constantemente está mandando armamento, está mandando asesores militares y también se ha descubierto que está mandando ya incluso militares en el mismo frente. Biden va directo al enfrentamiento con Rusia o eso parece, ¿no? Sí, fíjate que la semana pasada en el marco de sus intervenciones en la cumbre de las Américas también advirtió que podría recrudecer la guerra y esto debido, entre otras cosas, aunque no lo dijo, que él está sobrepasando la línea que se había establecido y que se había respetado en buena medida por muchos años y es que, uno, los países que forman parte de la OTAN no tendrían que directamente participar en eventos que fueran parte de los que son sus miembros. En estos momentos observamos que hay una violación directa a lo establecido por la OTAN porque no solamente los Estados Unidos están participando directamente en la entrega de armas, en la formación de tropas y en prácticamente la información de inteligencia y de contrainteligencia hacia Ucrania, sino que en esta semana también vimos que Macron, que el primer ministro de Alemania, así como también el jefe de gobierno de Italia, participaron en reuniones directas en Kiev y prácticamente dijeron que iban a incrementar el número de armas que iban a ser entregadas. Desde acá, desde los Estados Unidos, se critica muchísimo la actitud del gobierno de Joe Biden porque aquí se está viviendo una inflación en escalada, una ausencia y escasez de productos, como por ejemplo la fórmula de BBB, y también hay en esencia una especie de flote de todo lo que son precios que hace pensar que no existe un buen gobierno aunado al problema de la frontera. Y por otro lado, vemos a un gobierno repartidor de fondos provenientes de los bolsillos de los americanos para mantener una guerra que no sabemos a dónde va a llegar, pero que definitivamente, de acuerdo a la narrativa de Joe Biden, podría escalar a una tercera guerra mundial, cosa que nadie quiere, con excepción de los interesados en la venta de armas y aquellos que quieren tapar algunos temas que están presentes en Ucrania y con el caso de la invasión de Rusia. Vamos a seguir porque no solo es el gobierno de Joseph Biden que alcanzó el gobierno de la forma que lo alcanzó, que todo el mundo lo sabemos, por mucho que los medios globalistas nos cuenten milongas, lo cierto es que fue uno de los grandes pasos de ese gobierno global y sobre todo de esos Estados Unidos Socialistas de América, pero mañana tenemos elecciones en Colombia, que ahora lo hablaremos, pero dice Eduardo Bolsonaro que habrá próximas elecciones en Brasil y si cae Brasil, dice que caerá directamente toda Sudamérica. Si cae Brasil, y si cae Colombia, que puede caer mañana, Sudamérica entrará en un bloque de acero terrible como lo que tuvo Europa del Este en años pasados? Pareciera que sí, porque hay que recordar que las elecciones de Colombia vienen y ahí estamos frente a un gran abismo, pero que el caso de Brasil, que es, si se quiere, el país más importante de América Latina, está amenazado. Está por un lado todo lo que son la manipulación de las encuestas y de los medios de comunicación y las redes sociales a favor de un personaje que estuvo preso por corrupción. Hablamos del Lula da Silva. También está otro evento importante y es el hecho de que las elecciones de Brasil tienen una contadora de data relacionada directamente con la empresa SmartMath, que participó directamente en el marismo, pero con las elecciones donde se dio como comandora a SmartMath. Meibor, estamos teniendo problemas de sonido, no sé si puedes acercarte. Estábamos aquí, había un helicóptero. Sí. Lo que estaba comentándote es que además de todo lo que es la parte de la manipulación de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las encuestas que dan como ganador a Lula da Silva, tenemos el problema de que SmartMath, una de las empresas que ha hecho prácticamente historia en materia de fraudes electorales en Venezuela, participa en la data, en el manejo de data y hay muchos elementos que la han señalado de haber favorecido las elecciones de Dilma Raúseo ahí en Brasil. Muchos de los opositores a Lula da Silva han dicho que tienen que revisar muy bien porque en el sistema de votación electoral en Brasil hay como una especie de división muestreo y es por eso que los miembros del partido de Bolsonaro han señalado que quieren un voto deje constancia para poder hacer recontreo. Meibor, hay elecciones mañana en Colombia, Colombia se la juega, dos candidatos, pero uno muy peligroso, un tipo que ha sido terrorista, el señor Petro, que ha sido terrorista, que es comunista declarado, que tiene problemas con la bebida y que según la siguiente noticia está muy cerca y tomado por las manos del propio Soros, dice ya esta noticia, esta noticia que ya Soros va a ganar sí o sí las elecciones, en el sentido de que está su mano detrás del líder terrorista de esta campaña, está interviniendo Soros como intervino en las elecciones de Estados Unidos y dio ese vuelco electoral de la forma que dio, está Soros en Colombia como ha intervenido en también en lo que es Chile o Soros, en esta ocasión se va a portar bien y no va a manipular las elecciones como suele hacer. Mira, Colombia está bastante alerta de lo que está ocurriendo con la candidatura de Gustavo Petro, sabemos que detrás de él no solamente está Soros, sino que está el foro de Sao Pablo, el socialismo del siglo XXI y muchos intereses ocultos que están relacionados con un mundo prácticamente criminal que lo soporta. Afortunadamente hay un candidato que ha desviado muchos de los votos que podría haber agarrado Petro en estas elecciones. El señor Hernández está encabezando en estos momentos las encuestas. No sabemos si esto va a mantenerse como tal, porque sí hemos visto en las últimas conversaciones que hemos recibido pero que la materia se dice que definitivamente el ciudadano colombiano está alerta y va a querer revisar la votación. Es decir, hay muchos ojos involucrados en esto, pero por otro lado también te digo que hay muchas formas que se están... que mañana domingo puede haber una serie de acciones de violencia debido, entre otras cosas, a que existen grupos preparados para generar violencia. Estamos teniendo de nuevo problemas de sonido, Domego. No sé si puedes acercarte un poquito al micro. A ver, así. A ver, habla ahora. Aló, aló, aló. Ahora, perfecto, perfecto. Bueno, lo que estamos viendo en Colombia definitivamente nos llama muchísimo la atención porque hay una alerta por parte de los colombianos para cuidar las elecciones y evitar que se produzca un fraude electoral como el que ya se ha anunciado. Y también tenemos un grupo de personas desde afuera que está buscando si se quiere incentivar el conflicto si Petro no logra su objetivo. Hemos hablado con varios expertos que nos han mostrado sus preocupaciones sobre el hecho de que mañana, luego que se conozcan los primeros resultados, puedan generarse grupos de violencia en la calle que vayan a hacer lo mismo que ocurrió en el año 2019. Las autoridades están alertas sobre esta posibilidad. Sin embargo, es importante destacar que buena parte de la estructura en el Estado colombiano ha sido tocada no solamente por Zoro, sino por grupos de izquierda radical de América Latina que tienen infiltraciones directas y que tocan precisamente lo que es el sistema electoral. Por ello, hay muchos grupos y observadores que están prestando su atención y colaboración para evitar que se produzca un fraude electoral por un lado, pero también explosiones de violencia por otros si los resultados no son los que Petro y sus aliados desean. Porque, Meibor, ya hemos visto tiempo atrás, hace poco, cómo se lanzó la ultraizquierda en Colombia, de alguna forma, para calentar las calles, todas esas organizaciones que la mueve la ultraizquierda y movimientos cercanos a Zoros, que es muy parecido, por ejemplo, a las revoluciones que se vivieron en Ucrania que luego cambiaron el gobierno o lo que pasó en Estados Unidos con los negros son lo que importa, etcétera, etcétera. Así es, y es que el grupo Primera Línea ha recibido financiamiento externo. El grupo Primera Línea es el protagonista principal de todos los desastres que ocurrieron en Colombia, que acabaron con una buena parte de la propiedad pública y que buscaban no solamente deslegitimar al gobierno del presidente Iván Duque, sino acabar con las instituciones. Y este fenómeno se parece muchísimo a lo que ocurrió en Chile, a lo que ocurrió en Ucrania y en muchos otros países donde las manos de Zoros y de este grupo de globalistas interesados en cambiar a los estados-nación están presentes. Lamentablemente, en Colombia estos grupos han avanzado muchísimo. Pero como te digo, lo optimista del asunto es que hay muchos colombianos que están al tanto de lo que está ocurriendo porque se han informado sobre esas infiltraciones, así como también la misma estructura del gobierno que una mitad está infiltrada por Zoristas, globalistas, etcétera, pero hay otros que son nacionalistas y quieren que en Colombia se mantenga la libertad y la democracia sin intervención extranjera. Mejor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que no gane el marxismo en Colombia. Nosotros también esperamos y estamos pendientes de nuestros hermanos colombianos. Un gran saludo, Jesús. Por supuesto, amigos, no queremos que nuestro país hermano, Colombia, termine las garras del marxismo. No lo queremos. Y no queremos que termine las manos de un tipo que ha sido un terrorista y un terrorista no deja de ser terrorista de la noche a la mañana. Y si cae Colombia y si cae Brasil, se acabó la fiesta. Estamos en un telón de acero que va desde La Pampa hasta el Río Grande y con una momia que no sabemos de qué lado está. Señor Pedro Sáenz. Pues es que es mucho más complejo. Bueno, primero, Hispanoamérica tiene un grave problema porque Chávez fue un delincuente que fue perdonado y pudo tener participación política. Lula es un delincuente que salió en libertad y tiene participación política. Petro fue un delincuente que también se le permite tener participación política. Entonces, por ahí comienza el Boric en Chile, que no llegó a estar preso, pero que se da a conocer como alborotador, como agitador, como destructor de propiedad pública y privada. Y así pudiésemos seguir enumerando. Los Kirchner, después de una cantidad de escándalos, viene Macri. Y esa es la otra parte, que la gente tiene que entender que para una izquierda, una derecha. Y una derecha tiene que caracterizarse por oponerse a las políticas implementadas por la... Entonces, en Argentina vienen estos delincuentes, viene Macri, no hace nada, marea la perdiz y entonces vuelven los Kirchner otra vez. Eso por un lado. Segundo, las alianzas son mucho más complejas. La mitad o un poco más del debate público sobre las elecciones que se está generando en redes sociales en Colombia no se genera en Colombia, se genera en Venezuela. Se genera en Venezuela que tienen una cuestión, que le ponen uno de estos nombres rimbombantes, sala de batalla comunicacional, de batalla de pichincha y no sé qué broma y tal y qué sé yo. Y desde ahí manejan granjas de bots, manipulan la opinión pública y están haciendo desde ya lo mismo para Brasil. Y ojo, que Hispanoamérica terminaría de caer con una grandísima, con altísimos problemas y tensión social que está generando desde afuera, a través de Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa saboteando en Ecuador el gobierno de Guillermo Lazo. Yo espero que Colombia elija al señor Rodolfo Hernández, que es una sorpresa, un caballo que se fue por la curva de afuera. Pero incluso ganando el señor Rodolfo Hernández va a tener un gobierno muy débil con una serie de situaciones muy complicadas que enfrentar y en eso va a estar Petro al frente para mover a todas esas piezas. Una pregunta muy rápida y ya se lo pasamos al señor Dalmón. ¿El señor Duque es un Piñeira más? Duque, Piñeira, Macri, todos han sido más de los mismos. ¿Solo esa supuesta derecha que no ha tenido valor enfrentarse al masismo? De hecho, Duque era un individuo que venía del, no sé si el Fondo Económico Mundial, del Fondo Monetario Internacional, tocado por algunas de estas becas de Open Society, de la Fundación Soros, y tienes que ver el avance que han tenido las leyes de aborto y eutanasia en Colombia, nada más que en estos últimos cuatro años. Sí, yo a mí lo que me preocupa precisamente son el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, Correa, Correa me preocupa muchísimo porque aparte de delincuente y de ser el principal inquisidor de la izquierda para patrocinar toda la agenda 2030-2050 en Sudamérica es precisamente el que está manejando todo esto. O sea, el problema lo tenemos en el momento que Europa, tenemos una guerra, España ha perdido su influencia y prácticamente América se ha quedado sola, con una gran cantidad de problemas, con una gran cantidad de partidos políticos que nacen, mueren, pero son siempre monitorizados directamente por Estados Unidos, precisamente por el dinero de Soros y por el dinero de toda esta gente, que nacen de la nada, tienen financiación y llegan al gobierno, implementan unas políticas de destrucción de la familia, de destrucción de la sociedad, de destrucción de la nación y de destrucción de las materias primas, que es lo que tienen estos países. Entonces, estos son los foros de Sao Paulo y que tan tristes reminiscencias tenemos en Europa porque hemos conocido de su existencia por la implementación precisamente de estas políticas que nos han llegado a Europa. O sea, este es el principal arma que tienen ellos de desestabilización de España, de Europa y de América, porque cuando se ha estabilizado una Europa de las naciones junto a una España y junto a una América con naciones fuertes y con valores tradicionales, precisamente todas estas cosas de la izquierda han tenido un retroceso abismal, no solo en América, sino en el resto del mundo. Ese es el problema. Están utilizando esos foros, están utilizando esos presidentes para la implementación de esa política social, esos experimentos sociales que no económicos, porque son los grandes capitalistas del siglo XXI. La izquierda es el capitalismo del siglo XXI. Yo discrepo a ti en una cosa. Esas cosas no llegaron a Europa de allá. De hecho, yo te puedo creer el tema de la lucha de clase, broma, que de paso nació aquí en Europa también. Pero todo esto, Agenda 2030, posmodernidad, feminismo, nació aquí en Europa y nos la exportaron para allá. Pero estos foros son los que, de alguna manera, cuando salieron estos foros, nos dimos cuenta de que lo que teníamos aquí en Europa era el reflejo de lo que había allí, o de lo que había allí era el reflejo de Europa. Dos, muy rápido. El foro de Sao Pablo, convertido, que es lo mismo que el grupo de Puebla, pero es el capítulo hispanoamérica de la Agenda 2030. Exacto. De esos grupos de poder transnacionales, encabezados por Zoro, por Gates, Besos y toda esa gente, que ven en Hispanoamérica esa selva primitiva donde van a llevar a cabo sus experimentos sociales para luego implementarlos en Estados Unidos y en Europa. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a despedirnos de todos los amigos de YouTube. Por una sencilla razón, porque vamos a hablar de cosas que no se puede hablar en este canal y lo que no se vea por este canal, aquellos que no se quieran seguir por las redes sociales, lo pueden ver por Dailymotion. Nos despedimos de Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!